¿Qué es la pornografía infantil? Es un delito informático en el que se presenta todo tipo de vulneración a la sexualidad de niñas, niños y adolescentes. Lamentablemente, la pornografía infantil es un fenómeno que se ha transformado en una verdadera industria. Este es un problema real que afecta a millones de niñas, niños y adolescentes en todo el mundo. Por esta razón, este delito se ha convertido en la forma de explotación sexual infantil más difundida en los últimos años. ¡Gracias!